El año de mi graduación. Clasificación por edad, mayores de 16 años. Duración, 1 hora 53 minutos. Género, comedia. Una acrobacia fallida la dejó en coma durante 20 años. Ahora, tiene 37, acaba de despertar y está lista para vivir su sueño, ser la reina del baile escolar. Protagonistas, Rebel Wilson, Zoe Chao, Sam Richardson. ¿Nunca te cansaste de querer agradarles a todos todo el tiempo? Ahora voy a hacer algo que desearía haber tenido la confianza de hacer hace 20 años, ser la verdad. Tracer, eres... Tría en un Hogwarts, pero sin magia. ¿Cómo te atreves? Sí, Ejia. Me divertí más estando así. Un maridaje perfecto. Clasificación por edad, mayores de 13 años. Duración, 1 hora 42 minutos. Género, comedia. Para ganarse a una cliente importante, una emprendedora ejecutiva vinícola trabaja en un criadero de ovejas, donde cruza flechazos con un tosco y misterioso lugareño. Protagonistas, Victoria Justice, Adam Demos, Lucas Sardelis. Antes, pronto. Necesito vinos de la familia Bond. ¡Australia! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte con algo? ¿La combinación de la caja fuerte? Sí, de... ¡No! Estoy muy emocionada con su vino, señora Bond. Vinos. Rayera. Ok, misógino, qué lindo. Sí, lo que sea. Vine hasta aquí para mostrarle a la señora Bond que hago un esfuerzo adicional. Ya lo tengo. Eres Barbra Streisand. Espera, oigan, ¿tienen lana en las orejas? ¿Qué hacen? Nunca me he dado por vencida. Jamás. ¿Dónde está esa intrépida que...? Es de pensar en ella, ¿no? Es por eso que insististe en que se quedara, porque pensaste que me enamoraría de ella. ¿Vas a decirle a Lola? Sabes que nunca se lo diré a Ana. Es hora de continuar. ¿Cómo va todo con la americana? ¡Aquí estoy! ¡Trabajando duro! Temporada de bodas. Clasificación por edad. Mayores de 17 años. Duración, una hora 37 minutos. Género, comedia. Presionados por sus padres para encontrar pareja, Asha y Ravi fingen salir juntos durante un verano, pero el plan se les vuelve en contra cuando poco a poco se empiezan a enamorar. Protagonistas, Pallavisharde, Suray Sarma, Ari Afzar. Si quieres que te dejen en paz, ve a la cinta. Tienes que conocer a Rana. No, por favor. Mamá, no. Sí. Mamá. No. Tengo un trabajo nuevo que consume toda mi vida. Estos son para siempre, querida. Mi príncipe Azulilio está aquí. ¿Ustedes? Somos perfectos juntos. ¿No es cierto, Ravi? Ajá. ¿Esto no veía falsa? Uh. Es lo que has esperado. Ahora, reacciona y pruébale a mi jefe en Londres, que fui un genio por robarte de vos. Si estoy... Sé que Ravi no es perfecto, pero siento que él es tu felicidad. Exacto. Amado. ¿Cómo estás segura de eso? Déjate llevar. Clasificación por edad, mayores de 13 años. Duración, una hora 48 minutos. Película para adolescentes. El verano antes de la universidad, la estudiosa Oden conoce al misterioso Eli, quien la ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones. Protagonistas, Emma Passaró, Belmont Kemeli, Kate Basworth. Cambiaron. Me alegro verte. Ella es mi hija. No quise eso. Eres otro. Pecada en The Freeze. ¿Cómo sabes tanto sobre mí? Todas las noches de estar con el arco, y luego nos cuentas los detalles. I'm 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 otra versión de mí misma, pero tú no te atreves a ser tú misma. Creo que prefiero alejar a la gente. Me consideran algo intensa. ¿Estás listo? ¡Quiero la comida! Esta es mi oportunidad de descubrir quién quiero ser. Antes de que el resto de mi vida comience. Elige o muere. Clasificación por edad, mayores de 16 años. Duración, una hora 25 minutos. Películas de terror. Un premio en efectivo lleva a dos amigos a resucitar un videojuego de los 80 y adentrarse en un mundo donde deben sobrevivir a horrores de otro nivel. Protagonistas, I.O. Levans, Asa Butterfood, Eddie Marsen. Este era un indecido. Juego, reto. Podría ser dinero fácil. ¿Conoces el wikis en la 37? Sí, yo conozco. Te veo ahí esta noche. ¿Una 30? Es una cinta. Sí. Tienes que elegir y caerla. Elige o mueve. ¿Cómo está haciendo eso? Está poniendo las palabras en la pantalla. Antes de que yo nos diga. Tenemos que elegir, Kino. Creo que tú eres a quien he estado buscando. Chos. No mueres. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.